Es de todo sabido y se ha repetido en muchas ocasiones que este tipo de cuotas son cuotas que se imponen los mismos Sociedad de Padres de Familia junto con los maestros para las necesidades que hay en las escuelas, pero no es obligatorio, no es nada más interno, por parte del gobierno, de ningún gobierno, ni federal, ni estatal, ni municipal se exige, en ningún reglamento existe la obligatoriedad. Por lo tanto, aquí es llegar a un acuerdo entre los padres y que se respete entre ellos, porque también es cierto que en muchos casos es cuando con este recurso pueden hacer algunos arreglos, ya sea de baños, ya sea de bardas o para lo que ellos lo decidan, entonces prácticamente es un acuerdo entre ellos que eso no le da que sea obligatorio.